Tengo mi piedra, tengo un corazón que por la noche saldrá de las bocas de todos mis enemigos, hasta florecer. Agito mis hojas hasta la luna, tengo verbo de paisaje, el aire roba la sal de mi lengua, coman de mí, hasta ahogar mi fiebre. Hola, bienvenidos Argonautas del Atlántico Sur, un podcast sobre antropología, historia y otras hierbas similares. Estoy acá con Mali. ¿Qué tal, qué tal? Y con Eliseo. Buenas, buenas. Quien les habla, Nacho. Y bueno, la lectura de hoy fue de un fragmento de Sin Corazón, No Hay Ritual, de Daniela Catrileo. Y hoy vamos a estar hablando de la guerra, vamos a analizarla en términos antropológicos, desde un análisis un poco histórico y también cultural, digamos, o en términos sociológicos, un poco de todo. Y bueno, Eli, tenías algunas discusiones que ibas a tener sobre el tema de la guerra. Sí, yo para abordar el tema en principio, leí el texto de Clas 3, Arqueología de la Violencia, La Guerra en la Sociedad Primitiva, que es un texto que salió en la revista Libre, en París, en 1977. Y bueno, lo que va a hacer un poco es criticar las tres posturas que él dice que son las que tratan de explicar la guerra y dar una explicación propia. Y que están buenas estas tres ideas que hay para que las podamos ir charlando un poco. Bueno, en principio explica simplemente lo que fue el choque de Europa con América, o lo que se llama también el descubrimiento de América. Entonces dice que los primeros exploradores y viajeros vieron que no había jerarquías. Que eran sociedades sin ley, sin rey. Sí. Entonces, la jerarquía estaba vista como lo que era la sociedad, lo que ellos imaginaban como una sociedad, siempre estaba dividida. Como un signo de civilización. Como un signo de civilización, de sociedad dice él, entonces al no tener jerarquía no tenían sociedad. Si no tenían sociedad, ¿cómo se regían? Bueno, entonces lo que ven, claro que sí, está en estos pueblos, es la figura del guerrero. Bueno, entonces empieza a circular la idea de que estas sociedades viven puramente para la guerra. Sociedades no, en términos de ello, para ellos no era una sociedad, como acabamos de decir. Sí, pero estos grupos humanos, o ni siquiera humanos, estos grupos de cosas que andaban por ahí, vivían para la guerra. Vivían exclusivamente para la guerra. Sí, ellos hablaban de, sí, de hombres, de humanos, pero en un estado natural. Todavía no eran considerados sociedad, que sería, supongo, otro estado ya. El hombre como animal. Claro. Entonces, ahí va a surgir el texto del Leviatán, que es el texto de Thomas Hobbes, que es un texto por demás conocido, o por lo menos su frase, en realidad no es muy leído. Yo lo traté de leer en 800 páginas, leí solo las partes pertinentes. Es un libro de filosofía, Hobbes era un filósofo. Sí, un filósofo del siglo, de 1500 naciones, finales del siglo XVI. Así que escribió más o menos en el siglo XVII. Y él lo que va a plantear es esto, el estado como algo distinto a lo natural. Y entonces va a decir que el hombre, cuando está en estado natural, va a estar constantemente en guerra. Va a vivir solamente para la guerra. Ah, la frase, la del lobo, el hombre como lobo del hombre. El hombre es como un lobo para el hombre. Claro, sí. Entonces, él hace toda una teoría política en la que dice que, bueno, que tiene que surgir el estado para controlar este impulso violento que tenemos y genera, bueno, lo que es la primera teoría política. Teoría que hoy en día sigue bastante en vigencia. Sí, sí. Por lo menos en la cultura popular. Y debe tener influencia en muchos de los autores. No sé, pienso en Max Weber, quizá estoy diciendo una boludez, pero Max Weber como una influencia de... Influenciado. Influenciado por Hobbes. Bueno, también Rousseau es de esa época. Otro que... Rousseau habla del contrato social, tiene otra perspectiva, pero... Él es el primero que habla del contrato social. El estado es la idea del contrato social. Es la idea del contrato social para mantener el estado, digamos. Hay que hacer un contrato social de los que mandan. Que van a tener una sociedad. Claro. Ah, está bien. No, lo tenía medio mezclado. Pero Thomas Hobbes va a influenciar muchísimo después porque si bien tiene estas cosas que le podemos criticar antropológicamente, hay un montón de aportes que hace. Además, los que manden, es decir, los reyes o los que estén en el poder, no tienen por qué ser gente que lo herede, ni gente que está puesta ahí por Dios. Es decir, hay toda una crítica a la sociedad en la que él está viviendo en ese momento. Entonces, se tiene que exiliar también. Claro. Bueno, hay muchos aportes de él. Pero bueno, en este caso, sí, es la teoría que más va a influenciar, manteniéndose hasta hoy en día. Y también va a quedar esta idea de que el hombre, en estado natural, que serían... Sí, que el hombre sin leyes es básicamente un salvaje que se mata sin dinero. Se va a matar todo el tiempo. Entonces, él va a decir que hay tres grandes discursos para explicar la guerra. El primero es el naturalista, que explica básicamente que la violencia es una propiedad zoológica en el hombre, es decir, en el ser biológico del hombre, y que es un medio para asegurar la subsistencia, simplemente. Porque la economía primitiva sería una economía de depredación. Entonces, la caza, cazar animales, la guerra sería simplemente una extensión de la caza. O sea, cazar a otros hombres. Esa sería esta primera crítica, que es la guerra como el discurso naturalista. Bueno, Clastres lo que va a decir es que si la guerra fuera una extensión de la caza, los hombres tendrían que practicar constantemente la antropofagia, que es algo que no pasa. Además que la guerra es agresiva y la caza sabemos que muchas veces muchos grupos no. De hecho, se pide perdón. A veces es simplemente un medio de subsistencia. Si bien en otros casos puede ser agresiva, sí. Sí, pero en muchos casos, sobre todo en los casos de grupos quizás más sencillos, como los cazadores-recolectores, la caza también está asociada a toda una cosmovisión en su mundo que tiene que ver con moverse a sí mismo como parte de ese mundo. O sea, verse a ellos mismos y a los animales que cazan como parte de un mismo mundo y un mismo sistema que tiene sus diversas connotaciones. Sí, sería sumamente apresurado decir que matar a un hombre para estos grupos sería lo mismo que matar a un animal. Bueno, después hay una explicación económica que él va a decir que es la explicación del sentido común que surge en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el mundo de los salvajes, que en un momento era el mundo de la felicidad, era la tierra prometida, el paraíso, llegan a decir, era todo lo que Europa proyectaba, digamos. Ahora pasa a ser el mundo de la miseria. Cambia el discurso en el siglo XIX y ya el mundo de estos pueblos pasa a ser pura miseria. Entonces están luchando constantemente contra la naturaleza porque no tienen recursos y esa lucha después se va a pasar a los grupos vecinos, la lucha por los recursos. O sea, como una lucha por la existencia. Claro, por la supervivencia. Entonces, él va a decir que esta interpretación del sentido común va a ser la misma interpretación que van a tener los marxistas. La idea de que... De la miseria de los primitivos. Como que no tienen nada, que están todo el tiempo pasando hambre y luchando por los recursos, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, en el caso de los Yanomami, de la escasez de las proteínas, que eso le da la necesidad de ser guerrero para... Marvin Harris. Marvin Harris, sí. En este caso estamos... Sí, él toma directamente el discurso de Harris para criticar. Entonces dice, entonces, el discurso marxista. O bien, es el sentido común es marxista. O sea, toda la gente piensa como marxista. O el discurso marxista simplemente se diferencia del sentido común por sus pretensiones científicas. Pero en otro caso sería lo mismo. O sea, cada vez una reformulación académica del sentido común. Claro. Esa es la crítica que hace Clas 3, ¿no? Claro. Entonces, Marx hablaba de la tendencia irrefrenable de las fuerzas productivas a desarrollarse. Como que... Como él habla de las leyes de la historia y que todo va necesariamente a su lugar. En algún momento eso se tiene que empezar a desarrollar. Y eso tiene que ser... Si es natural, es irrefrenable. Entonces, estas ideas marxistas de los antropólogos tratan de justificar esas ideas marxistas. Por eso dentro de este marco quedan bien, va a decir Clas 3. Pero fuera del marco, si uno trabaja con otro tipo de estudios, no tiene sentido. Recordemos también un poco que el marxismo no deja de venir un poco del evolucionismo. Y tiene esta idea también de la cultura como una cuestión unilineal que va progresando desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más evolucionado. Y que lo más sencillo sí o sí tiene que estar asociado a la violencia en este marco para que lo más complejo sea la paz. Por llamarlo así. Y es un poco como se construye la gran narrativa en base a una base violenta con un destino... Pacífico. Pacífico. Entonces la crítica que va a hacer Clas 3 va a ser que actualmente sabemos que muchos pueblos no solo no tienen escasez. Y hay muchos lugares en los que se sabe que no había escasez cuando vivían... ya vivía gente ahí. Si no que también por lo que sabemos por los trabajos etnográficos actuales es que hacían una... muchos pueblos tenían una actividad limitada y de baja intensidad. De hecho hay un trabajo de Bell que es un ecologista y él dice que por ejemplo los bosquimanos que es un grupo de cazadores-recolectores que estuvimos hablando... Suelen trabajar entre 5 horas cuando van de casa y que lo hacen cada 2 o 3 días y que la mayoría del tiempo la pasan haciendo arco y flechas, conversando entre ellos, visitando otras bandas. Como que esta idea de que están todo el tiempo trabajando para sobrevivir contra la naturaleza y miseria no se cumple mucho en el caso de los cazadores-recolectores. Pero en el sentido común creo que llega hasta hoy. La otra postura sería la de intercambio de Levi-Strauss que lo que dice en pocas palabras... Algún día tenemos que hablar del intercambio en términos de Moss, de lo que es el don. Él lo que dice es que el intercambio son guerras potenciales. Como que la gente para no entrar en guerra hace intercambio. Entonces el intercambio serían guerras resueltas pacíficamente. Cuando no se da ese intercambio se generan guerras. Esto tiene que ver... Bueno, después hay una crítica que le hace Sainlins con el ideal de la autarquía. Es decir, que los pueblos tratan de subsistir por sí mismos. Cada grupo étnico trata de subsistir por sí mismo. Entonces no quiere comerciar. Es decir, los pueblos serían anticomerciales. Pero la crítica que le va a hacer Clash 3 simplemente es que para Levi-Strauss en este caso la guerra no sería una institución. Sino la ausencia de una institución. Que esta institución sería el intercambio. Cuando no hay intercambio, hay guerra. Pero la guerra por sí misma no estaría. No existe, digamos, como una institución social. Claro. La posición de Clash 3 entonces es que la sociedad, el grupo, siempre va a ser más que la suma de sus partes. Siempre. Es decir, los linajes, la familia doméstica, las cosas que hagan y que practiquen. Ese plus que se agrega para generarse la sociedad lo va a determinar como unidad política. Es decir, una sociedad política como grupo. Este grupo va a tener un hábitat. Ese hábitat en donde ellos viven, lo que ellos conocen, va a ser lo que es fundamental esta sociedad política también. Además del alimento, los recursos que van a sacar de ese hábitat. Entonces ahí se puede hablar ya de grupos locales y sociedades políticas. Entonces, ese grupo se empieza a hacer exclusivo, por lo que hablábamos en el primer programa, es la existencia del otro. Si hay un otro, entonces yo empiezo a identificarme como yo, como grupo contra otro grupo. Y ahí empieza el grupo político. Y se sabe que es imposible que ellos sean amigos de todos los otros grupos que hay. Y a la vez también va a ser imposible que sean enemigos de todos los grupos, porque si no la supervivencia nunca va a ser posible. Entonces, por la imposibilidad de ser enemigos de todos, se va a hacer el intercambio. Con ciertos grupos va a haber intercambio, que ahí él va a hablar ya de que entonces se puede generar el Estado, porque si hacen sociedades más grandes, que intercambien entre ellos, va a llegar el Estado. Y con los que no son amigos y son enemigos va a estar la guerra. Bueno, esa sería la postura de él. Después va a hablar un poco de la prohibición del incesto y todas las alianzas matrimoniales, que también van a influir en la guerra. Sí, de la prohibición del incesto también tenemos un programa entero para hablar. Sí. Porque es una teoría bastante importante. En definitiva, la guerra es el motor de la vida social, dice él, porque se busca mantener la independencia política, mantiene esta tesis de Silenz, de la autarquía, es decir, de que cada grupo quiere autosustentarse. Y para mantener esa autonomía se necesita entrar en guerra con ciertos grupos y en intercambio con otros. Y bueno, va a decir que el Estado va a hacer lo contrario, lo múltiple, es decir, muchos grupos juntos que van a concentrar el poder en un solo lado. En todos estos grupos el poder no estaría concentrado en estos grupos locales. Así que estamos hablando de la guerra a pequeña escala acá, en grupos pequeños, que son un poco los textos que vamos a estar en. Claro, porque nosotros no vamos a hablar de guerras, por ejemplo, de las guerras modernas, de una guerra mundial, o Vietnam, o lo que sea, o Molvinas. Digamos, estamos hablando de guerras desde la antropología y lo que se ha estudiado para diferenciar estos dos fenómenos, que claramente, si tienen algún punto común hay que descubrirlo, pero hasta ahora no se lo ve. Si bien esas guerras también se pueden abordar desde la antropología, por supuesto, pero no tienen las mismas connotaciones. Y acá se busca un poco el surgimiento. Y también por tradición, de nuevo, la tradición teórica es importante, la antropología aborda este tipo de guerras y la historia aborda otras. Y ahora están las ciencias políticas también. Las ciencias políticas, que trabajan más. Que trabajan este tipo de cosas. Y bueno, vos, Mali, ibas a hablar de los Yanomami, ¿no? Sí, es un caso interesante el de los Yanomami porque se ven bastante estas posturas de las que nos habla Pierre Clastres. Los Yanomami, para entrar un poco en el tema, son un grupo de un poco horticultores y un poco cazadores, de lo que se conocía tradicionalmente como organizaciones tribales, que se encuentran al norte de Brasil y al sur de Venezuela, entre el río Orinoco y el río Negro. Se encuentran en un clima bastante feo para la agricultura, porque los suelos son muy pobres, y bastante feo también para una caza intensiva, porque, como sabemos, no hay grandes mamíferos en esa zona. Una razón por la cual tienen que limitarse a una pequeña horticultura, basada en mandioca, banano y otras frutas, y organizar pequeños grupos de caza y recolección, en la que recolectan un sinfín de animales, como larvas, ranas, cangrejos, todos animales pequeños, camarones, algunos peces pequeños. Razón por la cual el alimento es un poco el... la carne, perdón, es un poco el alimento más preciado y el más valorado de esta sociedad. Organizan la tala y quema para sustentar la horticultura. La horticultura es otro tema, otro tipo de subsistencia del que hablaremos luego. Y su organización social corresponde a familias nucleares independientes, que son la unidad básica de producción, que son autónomas, y que se asocian en grandes grupos de poblados llamados Yanovo, que son muy característicos, si buscan imágenes, tienen una distribución circular, en torno a la cual se organizan las diferentes casas. Están las fotos desde arriba. Están las fotos desde arriba, claro. Son muy característicos. Sí, sí. Bueno, todo esto que estoy contando son datos que saqué de la evolución de las sociedades humanas, que es una publicación de Johnson y Erl, un arqueólogo y un etnógrafo. Las conclusiones que tienen no son conclusiones con las que quizás yo esté de acuerdo, o sí habría que ver bien, pero no me centré en ellas, sino que me centré exclusivamente en los datos que compilan a partir de otros autores. Son autores un tanto neo-evolucionistas. Ellos sostienen también esto que hablábamos hoy, de la unilean... Unilinealidad. ...de la cultura. Es una palabra que me cuesta pronunciar, pido, perdón. Bueno, la característica de los Yanomamis, y que se la he estudiado ampliamente desde que Chagnon, que fue el primer antropólogo en estudiarlos, apareció por allí, es la guerra. Ellos recurren a la guerra en múltiples ocasiones, tanto cuando hay alguna sospecha de brujerías de por medio, cuando tienen algún deseo de venganza, cuando los recursos son insuficientes, y fundamentalmente para la captura de mujeres. Sin embargo, también se dice que no provocan luchas deliberadas, y que hacen un poco lo posible por expandir su comercio, su intercambio, y por fomentar una suerte de cooperación. ¿Por qué esto del intercambio? Bueno, porque estamos en un territorio sumamente desigual en términos de la repartición de los recursos naturales, ¿no? El ambiente por sí mismo tiene más recursos en algunos lugares que en otros, razón por la cual algunos poblados se ven más favorecidos que otros a la hora de poder obtener principalmente carne. O sea, los recursos no están distribuidos homogéneamente. Claro, totalmente. Y tal es así esto de que no promueven necesariamente la guerra en todo momento, que tienen una forma de duelo cuando hay conflictos, que es muy interesante, dan largos discursos en rondas, un poco insultándose, imagino yo. Y si esos discursos, nadie cede ante esos discursos, empiezan a los golpes, pero a los golpes al pecho directamente. Si esto sigue y se prolonga y no llega a ninguna resolución, agarran piedras en sus manos y se golpean con las mismas piedras y los puños, para generar obviamente más dolor. O sea, van agotando instancias, digamos. Claro. Pero no es algo que de golpe dejan entrever una violencia que nace de la nada y que se paga con sangre sí o sí, sino que hay algunos términos medios que ellos intentan adoptar siempre. Recordemos que en realidad estas tribus son gente muy pequeña y si se pelean entre ellas también pierden... Pequeños grupos. Pequeños grupos. Sí, sí. No son big medios. Bueno, la violencia también se dice que viene desde los mitos. Se dice que un antepasado disparó a la luna en su barriga y que la sangre de la luna cayó a la tierra y así nacieron los hombres a partir de la sangre de la luna, algo que a mí personalmente me parece muy poético. Estos hombres se dice que eran de sangre muy espesa y que eran mucho más violentos y feroces de lo que son ellos, tanto que casi se exterminaron entre ellos. Bueno, en 1968 un señor bastante polémico llamado Napoleón Chagnon, proveniente de Estados Unidos, publica El Pueblo Feroz, que es un trabajo etnográfico justamente de los Yanomamis y dice que los Yanomamis son la tribu inculta más numerosa del planeta. La tribu inculta más numerosa del planeta. Qué linda manera de decirlo. Sí. De hecho este libro se convirtió en un best-seller de la antropología, si es que puede haber un best-seller de la antropología, ¿no? Y si es que es antropología. Y si es que es antropología. Y los hay cuando son malos. En general, un mal libre de antropología es best-seller. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y tal es así que este autor, más allá de los datos que se han extraído de él, es muy polémico y ya vamos a hablar de eso. Bueno. Chagnon resalta la agresión y la importancia de la agresión en esta sociedad y rompe con esta cuestión del buen salvaje, que es tajante lo que hace. Él los acusa de infanticidad casi compulsivamente, así también como de adictos a algunos alucinógenos, y atribuye la violencia a la escasez de mujeres dada por el infanticidio femenino. Es un hecho, igual que lo llaman mami, practican el infanticidio femenino. Según ese razonamiento, o sea, ellos cometen infanticidio, y después de ello, que ellos cometen infanticidio, o sea, cosas que hacen ellos, hacen guerra, digamos, porque no hay mujeres, por el infanticidio que ellos mismos cometen. Claro. Viendolo de esa forma, es muy estúpido. Pero la realidad es que existen las dos cosas, o sea, existe el infanticidio... Claro, digo la explicación que da los... Pero existe el infanticidio hacia las mujeres, y no es mentira que los llaman mami, incluso mismo en algunos relatos de otros antropólogos, han declarado la importancia que suscita para ellos el poder tener relaciones sexuales, y que para el único medio que conocen para eso es el rapto de la novia. Que en nuestra cultura, es algo que claramente nos parece horrible, pero bueno, ellos... Puede estar relacionado, ahora que mencionaste esto, la práctica del infanticidio femenino, también con el incesto, porque si son grupos pequeños, en definitiva no pueden... Por la prohibición del incesto, no podrían estar entre ellos, del mismo grupo, entonces necesitarían mujeres de otros grupos, y ahí entrarían en guerra. Lo que pasa es que la regla de prohibición del incesto tiene particularidades... O sea, siempre hay uno con un pariente con el cual podés, porque si no, no tiene sentido. Pero habría que ver cómo son las comunidades... Habría que ver cómo es la regla ahí, y si tiene... Habría que explicar... Sí, habría que explicar... La regla del incesto, por favor. Sí, igual no nos vayamos por esos límites, porque tendríamos que... Vamos a terminar, sí. Bueno. Nada, lo importante de todo esto es que atribuye la violencia a la escasez de mujeres y a la infanticidio femenino, que se utiliza para tener relaciones sexuales, y esto entra perfecto en el marco de la en ese entonces bastante fuerte sociobiología. Los sociobiólogos se basan un poco en lo que dice Chagnon y lo amparan también. Sin embargo, instantáneamente aparece Marvin Harris y en 1971 publica un libro en el que habla de la tesis de la proteína, que es algo que hablábamos recién, ¿no? Marvin Harris dice a grandes rasgos que hay una escasez de comida rica en proteínas, porque los cultivos que hay, los pocos que hay, no son ricas en proteínas y tampoco hay grandes mamíferos como para poder sustentar una casa o justificar una casa intensa. Cuando Harris cuenta esto, Chagnon, trabajando en el campo con los Yanomamis, va y le explica a los Yanomamis la tesis de Harris, cosa que es muy fuerte, y los Yanomamis medio se ríen aparentemente y dicen, sí, nos gusta la carne, pero más nos gustan las mujeres. Claro. Aparentemente respaldando la postura de Chagnon. La postura de Harris también viene a todo lo que hablábamos hoy, ¿no? La competencia entre aldeas autónomas por la propia existencia, por la subsistencia y por los recursos. La postura económica. Postura económica. De la miseria de estos pueblos. Sí. Bueno, esto fue un gran debate, aparentemente enfrentó a las universidades de Harris y de Chagnon y generó toda una polémica zarpada, medio con chicanas de por medio. Sí, pero ya lo de Chagnon diciéndole a los Yanomamis la teoría es bastante polémico. Sí, de todas maneras, qué sé yo, Harris y Chagnon son dos personajes muy particulares en la antropología. Harris no creo que la gente lo quiera mucho. No, Harris le da con un caño cuando quería. Y bueno, Chagnon, después voy a leerles algunas cuestiones, algunas críticas que son muy fuertes realmente. Bueno, como dato también quería agregar, en 1935 Elena Valero, una niña de 11 años que iba con su padre y su madre navegando cerca de los territorios de Yanomamis, fue secuestrada por ellos y pasó 20 años conviviendo con los Yanomamis. Más de lo que casi cualquier antropólogo haya convivido. Entonces, Héctor Bioca, que es un antropólogo creo que francés, publica un texto basándose en el relato de Elena Valero que se llama Yanomami, el último paraíso. Donde, en el relato propio de esta pequeña, que ya no era pequeña, habla de violencia, pero también dicen que hay un tiempo para la ternura y para el amor, para la paz. No es que la violencia sea como Chagnon lo planteaba, algo que estaba permanentemente en todos momentos, sino que surgía en determinados momentos, en determinados conflictos. Otro antropólogo importantísimo que trabajó con esto, seguidor de Levi Strauss, Jacques Lisot es francés, gitano, bueno, estructuralista claramente, porque trabajó con Levi Strauss. Trabajó al principio con Chagnon, pero nada más y nada menos que en la revista Science, que como sabemos es una revista emblemática, lo acusó de haber manipulado los datos intensivamente para favorecer su postura, la postura de Chagnon. De todas maneras, a Jacques Lisot posteriormente se lo acusaría de sodomía y de pederastía, entre otras cosas, sí cuentan que hizo muchas cosas que los antropólogos claramente no deberían haber. A ver, aquí quiero llegar con todos estos datos curiosos. Los Yanomamis son un pueblo al que nosotros consideramos un pueblo beligerante y altamente salvaje, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, los que más daño han hecho a los Yanomamis han sido antropólogos, en algún sentido. O sea, le estudiaron a algunos que eran más salvajes que ellos. Tal es así que alguien, y esto en realidad, por referencia a Chagnon, dijo que el estudio de Chagnon no es el estudio de un pueblo homicida, sino ciencia social como homicidio racionalizado. Bueno, volviendo a Lisot, su tecnología. Ahí, por lo de los daños, lo que más daño han hecho en este sentido, de tomarlos como un pueblo constantemente violento. Sí, exagerar totalmente la forma en la que ellos se ven en el mundo y llegando a un punto de... Bueno, esto lo iba a dejar para después, pero lo voy a leer ahora porque está que estamos en tema. Lo voy a dejar para después, pero lo voy a leer ahora. Lo iba a dejar para después, pero lo voy a leer ahora. Un tal Tierney, que escribió mucho sobre los trabajos anteriores que se hicieron los Yanomamis, acusa a Chagnon de los siguientes puntos, que a mí me parece terrible. 1. Colaborar para la Comisión de Energía Atómica Estadounidense en la recogida, sin pleno conocimiento y acuerdo, de sangre entre los Yanomamis con el fin de utilizarlos como grupo de control, comparando su índice de mutación genética con el de los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 2. Asociarse con una importancia empresa minera de Venezuela, detractora de los derechos indígenas e impulsora de la fiebre del oro en la Amazonía. 3. Entrar en contacto con remotas aldeas utilizando helicópteros y sin someterse a ninguna cuarentena previa. 4. Provocar enormes trastornos en términos comerciales y bélicos, incitando incluso a veces a la guerra, al introducir productos de trueque, como armas de fuego y cuchillos. 5. Someter a los indígenas a vacunas desfasadas contra el sarampión que terminaron diezmando su resistencia a la enfermedad. 6. Instigar la violencia alentando las alianzas para el beneficio de sus películas. 7. Y última, distorsionar la recogida de datos al exagerar, por ejemplo, la incidencia del infanticidio femenino. 7. Bueno, a Chagnon de todas maneras lo han criticado también ampliamente por cuestiones teóricas, pero vuelvo a lo mismo. 8. Los Yanomamis hoy ya no son lo que eran antes, claramente. 9. Las guerras que eran con arco y flecha ahora tienen otro factor, que son armas de fuego introducidas. 10. Y digámoslo, sencillamente, el proceso de aculturación que están sufriendo es casi inminente. 10. Que han sufrido y que siguen sufriendo en la actualidad. 10. Bueno, y finalmente el último en sumarse un poco al debate entre Marvin y Chagnon es Pierre Clastres, del que estuvimos hablando en la introducción. 11. Y lo que nos dice es que las guerras sirven un poco como un mecanismo político que tiene un fin determinado y que está asociado a la garantía de la dispersión, al fraccionamiento, a la autoorganización de los grupos y que a fin de cuentas es un poco un instrumento de control que estas sociedades tienen para rechazar a esta acumulación de poder que podría devenir en el Estado. Bueno, bien, ahora vamos a escuchar un diálogo ceremonial de los Yanomami, que está recopilado por Marlui Miranda, una musicóloga de Brasil, que la cantó con Gilberto Gil, un músico también conocido de Brasil. ¡Gracias! 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 Bueno, esto entonces fue un fragmento de este diálogo ceremonial Yanomami. Marlui Miranda hace varias recopilaciones y ha hecho varios discos con estas recopilaciones de cantos indígenas. Bueno, yo voy a hablar de los Embaga, un grupo de Nueva Guinea que fue estudiado en los 60 por Roy Rappaport, que es un antropólogo estadounidense. Él tiene una perspectiva que se llama, bueno, que se llama ecología cultural, que tiene que ver un poco con los desarrollos norteamericanos en la teoría antropológica. Algo que se ve, digamos, en la historia de la disciplina es que los tres grandes centros de teoría han sido Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y cada uno tenía sus propias particularidades, de acuerdo a las escuelas que había en los distintos países. Rappaport toma algunas cosas de la ecología, de la ecología humana, del evolucionismo, y también hay una relación, quizá en Rappaport que se ve menos, pero que hay una relación con el marxismo desde la antropología estadounidense. Rappaport entonces va a estudiar a los Embaga y lo interesante de este trabajo es que él interpreta la guerra en los Embaga de una manera totalmente distinta a la que había nombrado Eliseo de Clas III. Entonces, él va a explicar no solo la guerra, sino todo un ciclo ritual que tiene los Embaga que dura bastantes años y que incluye en todo ese ciclo un periodo de guerra. Los Embaga, para caracterizarlo, son un grupo horticultor que vive en las montañas de Bismarck, en Nueva Guinea. Son un grupo de habla marín y son un grupo bastante pequeño que se compone más o menos de 200 individuos, al menos cuando lo estudió Rappaport allá por los 60, y que comparte el territorio con algunos otros grupos de habla marín también. Lo que dice es que con alguno de esos grupos, así como los Yanomami, tenía relaciones de amistad y con otros tenía relaciones de guerra en estos ciclos rituales. Bueno, como dije, son horticultores y también crían cerdos, pero los cerdos los usan para alimentarse solamente en contextos rituales. En general se alimentan de tubérculos como el taro, el ñame, la mandioca y la patata dulce o papa dulce. Entonces, la cría de cerdos tiene un sentido ceremonial. Ellos los crían de una manera bastante particular porque castran a los machos y dejan que las hembras se reproducen con los cerdos salvajes que hay en esa zona. Entonces, lo que va a hacer Rappaport es analizar todo esto desde una perspectiva que, como dije, se llama ecología cultural, porque él considera la cultura, y acá voy a leer su definición para que quede claro, como los medios por los cuales las poblaciones humanas se mantienen en los sistemas ecológicos y hemos así colocado la cultura en una categoría que también incluye el equipo de supervivencia de otras especies. Entonces, la cultura sería un medio de estas poblaciones ecológicas para sobrevivir y adaptarse en un ambiente. Lo toma en un sentido que lo pone en igualdad, digamos, con otro tipo de instrumentos de otras especies para adaptarse. Ese es el cambio que hace en la perspectiva de cultura. Entonces, él hace el análisis de este ciclo ritual, que es un ciclo bastante complejo en donde ellos inician, digamos, las hostilidades contra otro grupo, por ejemplo, por motivo de un asesinato. Entonces, un individuo del grupo se envaga, mata a otro de otro grupo, y ahí lo que van a hacer es un ritual donde ponen unas piedras en la frontera con el otro territorio enemigo, y se inician las hostilidades. Todo esto va a tener un montón de rituales y de tabúes como añadidos a este inicio de las hostilidades. Y la guerra dura, en realidad, muy pocas semanas, y son escaramuzas más que nada. Y lo que va a ser particular de esto es que no se conquista el otro territorio. ¿Por qué? Porque ellos tienen un... Le dan mucha importancia a los espíritus, en su cosmología, digamos, los espíritus tienen una importancia fundamental. Y lo que dicen es que cuando lleguen a un territorio enemigo no pueden ocuparlo, porque los espíritus siguen ahí. Entonces, ahí entran en juego todos los tabúes que se habían puesto en funcionamiento con este ritual de inicio de la guerra. Lo que hacen ellos es que terminan la guerra plantando un árbol que se llama el rumbín, y ahí hacen una gran matanza de cerdos. ¿Por qué hacen una gran matanza de cerdos? Porque antes de iniciar la guerra, los cerdos tienen un número de población muy alto, lo que implica que se dificulta, digamos, la recuperación de la tierra. Ellos hacen una horticultura de rosa y quema, que implica dejar tierra en barbecho, o sea, quemada, y que vuelvan a recuperarse durante un par de años. Entonces tienen menos tierras para cultivar. Los cerdos cuando se multiplican, digamos, empiezan a destruir esas tierras y empiezan a descontrolarse, porque ellos no los dejan, perdón, los dejan libres. Por esto que decía que las hembras se reproducen con los machos salvajes. Y las mujeres están a cargo en esta sociedad de cuidar a los cerdos. Entonces en un momento se empiezan a quejar de que no tienen trabajo, de que les comen toda la comida. Y eso él lo toma como un momento donde se dan estos conflictos y donde se inicia la guerra. Entonces en el análisis ecológico que él hace, en el análisis de nutrientes, de transmisión de energía, tiene todo un nuevo bagaje de métodos que no se utilizan en general en la endografía. Lo que va a decir es que la guerra tiene como función de regular la población tanto de hombres como de cerdos. Y que la perspectiva de los actores, digamos, de lo que serían en términos emic, él habla de modelo percibido y modelo cognitivo. ¿Comparativo? Operativo. Operativo. Modelo percibido y modelo operativo. El modelo percibido sería como los términos emic, de alguna manera es parecido. Pero ellos justifican estas guerras a partir de una relación con los espíritus que tienen que darle, digamos, un pago a los espíritus. Pero él habla de que en el modelo operativo, digamos, los términos éticos, esto tiene una función de regular la población. Entonces él toma la guerra como un momento donde la población se diezma, tanto de los hombres como de los cerdos. Y después lo que van a hacer es un montón de rituales que favorecen el crecimiento y la fertilidad de la gente y de los cerdos. ¿Por qué? Porque este ciclo ritual que toma bastantes años lo que permite es que la población de cerdos se recupere y mientras tanto tiene un tabú sexual. Ese tabú sexual en un momento, después de que se termine la guerra, se finaliza y entonces la gente puede volver a reproducirse y también eso permite que no haya una superpoblación. Entonces él lo que dice es que, bueno, vamos a medir los nutrientes y la capacidad de dar nutrientes de esa tierra para ver si esto es efectivamente así. Si la población en realidad no se podía sostener y por eso es que se produce esta guerra. Y, digamos, este ciclo ritual entonces tiene todas estas funciones. Y termina con un ritual en específico que se llama el caico que tiene un año de duración y que son básicamente fiestas donde se finalizan todos estos tabúes, todos estos rituales. Y la gente vuelve a integrarse de una manera y se finaliza este tabú sexual. Entonces se vuelve a reproducir y esto va a generar otra vez el mismo problema en un par de años donde haya muchos cerdos y donde la gente empieza a andar en conflictos. Y se vuelve a dar este mismo ciclo. Esto dice que en algún momento se terminó porque las autoridades australianas, no, las autoridades australianas terminaron con los conflictos de sangre entre estos grupos marines. Y entonces lo da como un ejemplo de cultura adaptativa, pero dice que también la cultura puede ser mal adaptante. Él dice que la cultura en este caso sirve para reproducir la población, tanto de los hombres como de los cerdos. Pero en otros casos sirve para reproducir instituciones, no a las poblaciones. Él habla de, es un ejemplo muy particular porque usa la General Motors, la empresa de Estados Unidos, que es la que, por ejemplo, hace los aviones, los FQs y todo eso. Y él dice, toma una frase de un empresario de General Motors, que dice que el interés de Estados Unidos es el interés de General Motors. Y él dice que esa perspectiva que tiene en Estados Unidos y en otras sociedades hiperindustrializadas, lo que hace es que lo que se intente reproducir son esas instituciones y no la población. Y lo que dice es que este ejemplo es un ejemplo de cultura mal adaptante. Dice que en los años posteriores vamos a ver si realmente el Estado, la industria, las empresas, el capitalismo en general, es realmente adaptativo o no. Y bueno, ahí tiene una idea medio apocalíptica, digamos, de lo que va a generar el capitalismo en términos ecológicos en la sociedad mundial, en este caso. ¿Y cuál es el motivo para iniciar la guerra que dan ellos? El motivo para iniciar la guerra es que ellos tienen, como dije, tienen una copología en donde dividen los espíritus en espíritus del alto y espíritus del bajo. Los espíritus del alto lo que vienen a representar son los espíritus guerreros, más que nada, y los espíritus del bajo, los espíritus relacionados a la corrupción. Ellos dicen que están relacionados a la tierra porque son fríos y blancos y qué sé yo. Y los espíritus rojos, que son los del alto, están más relacionados con la guerra y ahí tienen una división de masculino, los espíritus del alto, y femenino, los espíritus del bajo. Es más, tienen un ritual que es bastante particular porque hay un pájaro que se llama casuario, donde agarran un hueso, ese casuario, que supuestamente es representativo de los espíritus del alto, y lo usan para penetrar un fruto de pándano, que viene a representar los espíritus del bajo. Entonces esa penetración es la que instaura, no, perdón, restaura, digamos, el acto sexual como una posibilidad, porque antes estaba este tabú de que no pueden reproducirse. O sea, en términos prácticos, la guerra se inicia con un conflicto de sangre. Alguien, un grupo mata a otro, pero lo que dicen es que, como esto es un ciclo, estos conflictos se dan desde el caico anterior, o sea, desde la fiesta anterior. Desde ahí se van a dar algunos conflictos de interés y algunos conflictos, por ejemplo, de alguna pelea, y esto va a quedar, digamos, como en una tregua, en una paz, hasta que en un momento donde él identifica que es donde hay superpoblación, se vuelve a dar este conflicto. Y eso, por ejemplo, dice que el quejido de las mujeres por tener que cuidar a tantos chanchos, a tantos cerdos, es uno de los motivos también. Como que todo eso genera una disrupción, digamos, en este sistema que está equilibrado de los embarazos. Entonces, nada, es una interpretación totalmente adaptativa y ecológica de la guerra. Si bien hay discusiones sobre eso, y esto es un caso muy particular, está bueno también aportar esta perspectiva que no se ve en otros casos, ni etnográfico, ni de guerra en la historia o en la sociología. Y bueno, vos Eli tenías para hablar de los mapuches. Encierra, sí, mapuches, sí. Yo leí un trabajo de Bocara, que es de 1999, que él va a hablar de etnogénesis, resistencia y reestructuración. El planteamiento principal de este texto es que es un texto que estudia de una perspectiva histórica y antropológica, a la par. Su planteamiento principal va a ser que el término mapuche es un término que va a surgir en el siglo XVIII como término. Bueno, en ese momento se van a empezar a denominar a ellos mismos mapuches, que significa gente de la tierra, como habíamos dicho en el primer programa, creo. Bueno, el primero que va a usar el término mapuches va a ser Andrés Febres, que va a decir que los indígenas de esta zona, estamos hablando del centro sur de Chile, se denominan a sí mismos mapuches. Bueno, entonces él va a decir que los pueblos que se encontraban antes en esta zona eran los llamados reches, que significa gente verdadera. Gente de la tierra, che, es gente, mapuche, y en este caso reche significaría también gente verdadera. Y estamos hablando, como dije, del centro sur de Chile. En la actualidad, en ese momento, no era Chile. Eso es algo fundamental. Fundamental. Bueno, estos grupos solo tenían jefes en tiempos de guerra, eran organizaciones que no tenían un jefe central, pero para las guerras sí se organizaban bajo el mando de un solo jefe. Y entonces él va a decir que va a haber distintos grupos jerárquicos, digamos. Así que va a estar la casa, donde vive la familia, después va a haber un grupo un poco más amplio, hasta llegar al levo, que es uno de los grupos más importantes, porque ahí se resuelven las cuestiones de guerra, las cuestiones políticas, tanto interior como exterior. Los reches estamos hablando del siglo XVI, no lo dije. Es decir, cuando ya los españoles habían llegado, ya estamos hablando en la época colonial. Bien, entonces, el levo es el lugar donde se resolvían las cuestiones de guerra y de política interior y exterior también. Interior, es decir, hacia dentro de la comunidad y exterior para con los españoles y otros grupos. Entonces, el levo también se le llamaba rehue, y esto es importante porque este rehue va a ser el primer grado de diferenciación identitaria, ya que no se puede ni sacrificar ni decapitar a nadie que pertenezca al mismo rehue. Después va a estar también otra unidad, que es el Alia-Rehue, que es la unión de varios rehues, que estos se unían solamente para la guerra, y el Futamapu, que Futamapu significa tierra grande, y que estos también eran para grandes guerras. Entonces, estos grupos reches se van a empezar a juntar en los Futamapos, en los Salias-Rehues, principalmente para combatir primero contra el intento de invasión incaica de esta zona. Los incas van a ser los primeros que intenten entrar. Estos grupos se van a organizar en la guerra y van a resistir al imperio incaico, y después se van a organizar de vuelta para resistir, esta vez, al imperio español. Bueno, entonces hablábamos de que el primer grado de diferenciación identitaria eran los rehue, o levo, que ahí va a haber tres poderes principales, digamos. El poder civil, que podría llamarse un jefe civil, que es el que resuelve los juicios, que podrían ser por asesinato, por brujería. El jefe de guerra, que es el que decíamos, bajo el que se unían en época de guerra. Y un jefe religioso, que es el que concentra los conocimientos religiosos. Bueno, entonces van a empezar las guerras con los españoles. Ahí se van a dar una cuestión de cautivos. Está el texto, el libro de Echeverría, La cautiva, que es un libro muy mal históricamente, pero bastante interesante. Sí, es un ejemplo de eso. Bueno, entonces, los cautivos van a ser reichesados, por decirlo así. Es decir, se los va a vestir como a la moda de los reches en ese momento. Se los va a casar con mujeres reches o a las mujeres con hombres reches. Y los hijos que tengan van a estar totalmente integrados a la sociedad reche en ese momento. Entonces, él va a hablar que los mapuches, como cualquier otra etnia, son un producto histórico. Como cualquier grupo étnico, surgen de momentos puntuales de la historia. En este caso, va a ser por esta resistencia a los españoles. Entonces, después del rehué hablábamos de que tenían el alia rehué, que era la unión de varios rehué, y después el futamapu, que era tierra grande, que ahí ya unían varios rehué. Este futamapu va a pasar a ser constante. Antes era solo en caso de grandes guerras, ahora va a estar siempre. Va a ser la forma en la que se organizan. Se organizan el espacio. Entonces, se puede decir que los mapuches surgen resistiendo principalmente a la colonización. Primero de los incas, después de los españoles. Bueno, la economía reche, ellos eran horticultores, como los Zembaga, que estuvo hablando Nacho. También recolectaban y criaban camélidos, que los usaban principalmente para hacer ponchos. En poca cantidad. Ya los mapuches van a criar ganado no autóctono, es decir, el ganado que habían traído los españoles. También, económicamente, van a utilizar la maloca, que son los malones, es decir, van a entrar en las tierras que ya en ese momento dominaban los españoles, para robar la casilla y eso, sacarla y llevarla a sus tierras. Y también el comercio, principalmente con el poncho, que ya en ese momento había una gran demanda de poncho. Y entonces, el tejer estos ponchos va a pasar a ser una actividad central también. Y también esta cuestión económica le va a dar mucha fortaleza y además mucha independencia. Porque los españoles empiezan a depender de ellos también, de alguna manera. Y también empiezan a depender de ellos por el ganado. Porque los mapuches empiezan a criar muchísimo ganado. Y este ganado, los españoles lo van a necesitar y también lo van a comprar y lo van a intercambiar. Y su intención siempre era llevarlo más al norte, a lo que es Potosí y toda esa zona que estaban explotando en ese momento y que necesitaban constantemente que entre este ganado que va a ser comida, ¿no? Entonces, en ese momento también hay grandes flujos comerciales en lo que hoy es Chile y también en lo que hoy es Argentina. O sea, había una gran expansión. Y el éxito de la resistencia entonces mapuche va a ser por poder aprovechar la sociedad colonial fronteriza, es decir, los españoles principalmente, y el cambio económico que ellos generaron, dándole más importancia a los ponchos, que era un bien que les servía para comerciar, y también el ganado. Entonces, en ese momento el poder también se concentra. Ahí ya pasan a tener un solo jefe, y este jefe detenta los tres cargos que decíamos, civil, de guerra y religioso. Todo va a estar en un solo jefe concentrado y esa concentración de poder va a pasar a ser, él dice, hereditaria. Se van a generar como patrilinajes que van a ser como dinastías. Patrilinaje es cuando las cosas se heredan por línea paterna, es decir, de hombre a hombre. Se heredan el nombre y se heredan los recursos, la tierra. Exacto. Bueno, este jefe, que también va a ser el jefe de guerra, va a pasar a tener respeto por las riquezas que tiene, por las riquezas que pudo acumular, también riquezas en términos sociales, de poder tejer alianzas. O sea, hay un proceso de acumulación. Empieza el proceso de acumulación, sí. Entonces va a tener respeto por las riquezas y no por ser un buen guerrero, que era lo que sucedía antes. Bueno, después, bueno, los mapuches resisten, en definitiva, por completo, pero ya con el surgimiento del Estado de Chile y el Estado de Argentina, ya la resistencia ya es imposible, los estados van a pasar a tener muchísima mejor tecnología armada. Y, bueno, en Chile se van a dar las reducciones, en 1886 más o menos, que son lugares en donde juntan a todos los mapuches en un mismo lugar, le dan una parcela de tierra y entonces la vida de ellos va a pasar a ser a través de las reducciones, cuando antes se movían por un terreno enorme y se desplazaban. Sí, cambia el patrón de asentamiento y la economía también, porque creo que las reducciones empiezan a... Las reducciones empiezan a ser agricultores. Sí, empiezan a ser agricultores, claro. Y en Argentina va a pasar la campaña del desierto, que ya abordaremos en algún otro momento, que va a ser la guerra para ocupar esas tierras, que de hecho se les llamaba tierras libres, porque habían logrado un poder muy grande, los mapuches tenían... Sí, había algunos líderes incluso muy poderosos, en ese momento, Calfunculá es uno de ellos. Sí, Zahueque. Estaban bastante bien preparados para la guerra y de hecho, bueno, habían resistido hasta este momento que decimos que llega el Remington, por ejemplo, que puede disparar varias balas juntas. Sí, además de que... Varias balas juntas. No, varias balas se dispararon una vez y otra vez sin tener que cargar, que era lo que sucedía antes con los españoles. Y esto le da una ventaja, que es, de ahí viene la frase, se viene el humo. Cuando disparaban, salía humo y tenían que volver a cargar. Y mientras cargaban, ¿qué hacían? Iban a donde veían el humo, los mapuches, y atacaban directamente. No, mirá, ¿no sabes el origen de la frase? Sí, según Felipe Piña, sí. Lo leí una vez en una columna que escribieron. No, yo iba a aportar que el hecho de que primero pelearan con los españoles, digamos, que eran un estado que estaba localizado, digamos, su poder central en otro continente, quizá era más difícil, digamos, que de esas administraciones, de los Virreinato, la Capitanía de Chile, pudieran efectivamente organizar, digamos, partidas para derrotar a los mapuches de una manera total, digamos. Cosa que los estados sí lo hicieron, primero porque lo necesitaban para tener tierras, y porque además podía prestarle atención a todo eso. No olvidar que el estado argentino tuvo bastantes, bastante no, tuvo varias campañas para conquistar algunos desiertos. Sí, las zonas que todavía tenían que todavía tenían ocupación indígena. Que todavía tenían ocupación indígena en que se autogobernaban, digamos. Y en el caso de Chile es prácticamente fundacional de su estado moderno el hecho de conquistar esas tierras que eran muy útiles para la agricultura. Y estamos hablando de vuelta de los tiempos en los que surge esta idea de nación, de nación también como nación lingüística, donde todos tienen que hablar lo mismo, donde todos tienen que tener las mismas costumbres. Sí, algo que hablamos en la parte de genocidio. En el podcast, exacto. Entonces, las conclusiones serían esas. Había varios grupos dispersos que se autodenominaban reches, pero había varios, que serían los puelches, que esto en realidad quiere decir gente del este, va a decir gente del oeste, gente del sur, gente de tal lugar, digamos. Y después van a surgir mapuches cuando se unen todos estos pueblos en resistencia, en toda la zona que se llama la Araucanía. El término araucano, porque viene de una palabra quechua parece, la usaron las españoles para definir esta zona, después salió un libro que hablaba de los araucanos, refiriéndose a estos grupos en España y quedó al punto que hoy hay varias, muchas personas dicen que araucanos, se les decía a los mapuches de Chile y mapuches serían en Argentina, pero no es nada así. Ese es el libro de Staliznau, 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 bueno, como todos se habrán enterado ya, bueno, los mapuches estuvieron bastante en los medios, el año pasado y el anterior también, por toda una discusión, los conflictos de tierra y toda una discusión de si los mapuches eran chilenos y argentinos, que no tiene sentido para mí ni siquiera abordarlas, es decir, no tiene base, no hay nada que podamos hacer, la discusión ya está mal planteada desde el vamos, porque ser argentino es lo único que te hace ser argentino, es tener un determinado documento, nada más, no hay algo, una identidad argentina, no la hay en ningún grupo, Argentina no es un estado de nación, es un estado con sus leyes, con todo lo que implica ser un estado, pero que tiene una cultura, sí, similar obviamente, en todos los aspectos, pero que dentro de su territorio coexisten un montón de culturas, coexisten un montón de formas del mundo, entonces, la idea de plantear que algunos grupos indígenas que están en Argentina, en territorios argentinos, son argentinos o no son argentinos, es absurda. Sí, además de que no tiene sentido pensar a los mapuches como en este caso, digamos, argentinos o chilenos, cuando ellos ocupaban un territorio, que en este momento es Chile, pero que en ese momento no era Chile, entonces no podían decirle, ah, vos sos chileno, porque justamente no existía ese estado. Además, lo que dice el texto es que los mapuches van a surgir, por eso habla de etnogénesis, porque en realidad, vienen de varios grupos que estaban antes, de hecho hay trabajos arqueológicos, que dicen que de un lado y del otro de la cordillera, ya había intercambios, como que esos grupos estaban conectados, pero no podemos hablar de mapuche, y quizás ni siquiera podemos hablar de reches, podemos hablar de reches recién en el siglo XVI, porque son los etnónimos que aparecen, de mapuches en el siglo XVIII, son un Bokara, que es cuando empieza a aparecer, que es cuando se empiezan a unir, Argentina todavía no existía, se podría decir que ni siquiera estaban los planes, en el siglo XVIII, perdón, las provincias unidas del sur, se van a independizar en 1816, pero de ahí a Argentina, hay una lucha en el siglo XIX, va a haber grandes migraciones, antes de la primera guerra mundial, también después de la primera guerra mundial, que va a llegar un montón de gente de afuera, la mayoría de nosotros lo podemos ver, que tener, bueno, no es mi caso, pero muchos deben tener un abuelo que llegó de Italia, alguien que llegó, o sea, si, yo tengo bisabuelo de Italia, por ejemplo, exacto, o sea, plantear quién es argentino o no, en base de dónde llegó, esa, no tiene color, bueno, uno de los mitos más grandes que hay, sobre la cultura argentina, es que nosotros bajamos de los barcos, de alguna manera, hay estudios, esto es un aporte que, solamente para, para refutar un poco este mito, hay estudios de, de antropología biológica, donde se hacen, estudios de sangre, digamos, y se correlaciona con algunas poblaciones de, de Sudamérica y de, de Europa, y, lo que, salió es que en Argentina, de acuerdo a, algunos análisis estadísticos, hay, un 56% de herencia, en toda la población, digamos, herencia indígena, si, mestizaje, mestizaje, son productos de mestizaje, prácticamente como toda, como toda América, pero, pero eso de buscar ese, y como, todos los lugares, en realidad, por eso es importante esto que dice, que, como cualquier grupo étnico, son productos históricos, es que todos los pueblos, que vos te imaginas, incluso los italianos, que decíamos recién, o los alemanes, que también llegaron, y los españoles, todos son grupos, que son productos, absolutamente históricos, y ahora, cuando hablamos de naciones, son territorios, delimitados, políticamente, que, surgen, hace muy poco en el tiempo, incluso los europeos, que muchos creerán, que tienen una historia, muy vieja, no es cierto, de hecho, Inamarca, tiene una historia muy vieja, pero su territorio, se fue ampliando, fue cambiando, y, y mucho menos es cierto, si uno pone, en juego, la época, desde la que el hombre, ha habitado esos continentes, o sea, en América, la humanidad, llega más o menos, hace 14 mil años, en Europa, está habitado, desde hace, ¿cuánto? Sí, 30 mil, No, 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 es más, el hombre sale, en términos, de antropología biológica, sale de África, más o menos, hace 100 mil años, el siguiente lugar, donde se encuentra, es en Australia, hace 60 mil, más o menos, a Europa, van a llegar, muy tarde también, hace 30 mil años, no, no hay tanta, tanta diferencia. ya que, me contás eso, sobre este tema, las teorías de poblamiento, son un tema de la, de la antropología biológica, y de la arqueología, y es muy interesante, pero, me acuerdo que, hablando de este tema, de los mapuches, Rolando Hagley, usó como argumento, que dado que, las poblaciones de Sudamérica, se creen que han, llegado desde Asia, o sea, desde, poblaciones asiáticas, de Siberia, él decía, que el hombre entonces, no es originario de América, entonces no se puede hablar, de pueblos originarios, lo cual es un anacronismo, de una manera, totalmente absurda, porque además, una argumenta no tiene sentido, entonces, ahí es de ningún lado, digamos, sobre todo africano, claro, es verdad. Por eso, entonces, mi conclusión sería, que la discusión, bueno, Cangri también va a decir, que los mapuches, no son argentinos, porque no aparecen, en la historia argentina, y se va a ir a un texto, también, anterior a la historia argentina, entonces, es lo mismo, habla de Stanislavos, Stanislavos Ceballos, que, no escribe historia argentina, escribe historia, anterior, que después, eso va a venir, de venir en el estado argentino, pero el estado argentino, es algo que se está construyendo, incluso hoy en día, o sea, sigue habiendo gente, que toma la nacionalidad, que se nacionaliza argentino, ya todos los estados, ya estamos, son multiculturales, es una palabra rara, pero, ya, hay gente, las migraciones son constantes, ya, hoy en día, por muchos motivos, por motivos de guerra, lo que algunos autores, llaman una era planetaria, en la que todo el mundo, se moviliza, de manera, tan drástica, y tan grande, que en realidad, ya pierde un poco, este sentido, de pertenencia, a un territorio, solamente, porque si, por el lugar de nacimiento, porque hay otras cuestiones, que están en juego, no, en la cultura en sí, o sea, yo creo que, si hay una pertenencia, legal, constitucional, que la única, que la afirma, va a ser, en este sentido, lo mismo, el documento, vos tenés un documento, que es lo único, que te hace argentino, después cualquiera, puede buscar la esencia, escuchar tango, comer asado, pero, estrictamente, lo único que te hace argentino, es, tener un documento, una serie de argentinos, también hace un poco, de búsqueda de orígenes, de todas esas prácticas, te das cuenta de que la mayoría, ni siquiera reciben acá, ni siquiera se hacen acá, son tomadas de otros lados, ahora, si los mapuches, por la discusión, estaban también en esto, tienen derecho, a no reclamar las tierras, bueno, ahí habría que hacer una, una reconstrucción histórica, de qué pasó con esas tierras, cómo llevó Benetton, a esas tierras, que él sí, es extranjero, de hecho, él sí, nació afuera, él sí, no tiene documento argentino, claro, entonces, ahí habría que estudiarlo, más profundamente, y habría que estudiarlo, en base de derechos, yo no voy a jugar, a que soy abogado, como hacen todos, todos de repente son abogados, y explican, quién tiene derecho, quién no los tiene, quitan, dan derecho, así, a lo que te querías, cuestiones circunstanciales, del asunto, que no sabemos, se habló mucho, de esto de Benetton, de si eran legítimas esas tierras, por cómo las había conseguido, y qué sé yo, tenés mucho para, para, digamos, discutir ahí, pero, como decís vos, desde el lado del derecho, no tanto, la antropología puede decir algo, pero tampoco puede decidir la cuestión, digamos. Claro. Sí, lo mismo va a pasar con la campaña del desierto, las tierras que se van a tomar, se van a convertir estancias, y se van a repartir entre muy poca gente, y eso también, ahora está en juicio, y es un juicio que está abierto, justamente porque, hay derechos constitucionales, sobre todo con el cambio que se hizo en 1994, la constitución, reconociendo, a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas, y los territorios ancestrales, los territorios, entonces, que ya validan este tipo, validan este juicio, y por eso el juicio está en camino, sobre ese tipo de territorio. Sí, además de que, en ese caso, es un poco más fácil, de atribuirle, digamos, estos juicios, a ciertas personas, porque hay muchas familias, que son herederos, de estos primeros, terratenientes, de estas tierras, recientemente conquistadas, que sí pueden ser, sí pueden ser juiciados, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque en general, eran hijos de oficiales militares, y cuestiones así, que participaban en esa campaña, y que se nos repartieron a tierras, solamente por conveniencia. Sí, esos juicios, tienen muchas características, que yo, como no, no conozco tanto de derecho, no las entiendo, hay mucho trabajo ahí, para hacer, pero bueno, la discusión, si los mapuches, son chilenos, argentinos, son un pueblo, prehispánico, ni siquiera, porque acá estamos hablando, de que se genera en el siglo XVIII, pero los grupos, de los que van a venir, de grupos prehispánicos, se van a generar como etnia, en el siglo XVIII, y bueno, en el estado argentino, están los pueblos mapuches, están un montón de otros pueblos indígenas, hay un montón de gente, que siendo italiana, en polaco, hay una mezcolanza terrible, y todos son argentinos, nacieron acá, y tienen documentos, o se nacionalizaron. O se nacionalizaron, claro. Sí, el tema es que, cuando categorizamos algo, y creamos un sustantivo, para darle, cierta connotación, estamos asumiendo, que algo es una cosa, cuando en realidad es un proceso, los pueblos no son cosas, son procesos, y que como nosotros mismos, los seres humanos individualmente, viven, tienen una historia, tienen un porvenir, y le pasaron, mil quinientos millones de cosas, en toda su historia, como para tener un punto de inicio, y un punto final. Claro. Valdría la pena preguntarse, porque es justo igual, poner en duda, a los mapuches, que están acá, hace tanto tiempo, y no a las otras poblaciones, que llegaron de inmigrantes después, pareciera que los únicos, que pueden expandirse, por el mundo, son los europeos, y ellos sí, pueden ir a todos lados, y ya son parte de esas tierras, y cuestionar, claro, cuestionar siempre a los otros grupos. En resumen, todo es un arduo movimiento, de fines políticos, que se van desenvolviendo, en algún momento, que se van generando. Para momentos, que llevan a lo étnico, a lo histórico, pero que la verdad, que no tienen una manipulación. No se sostienen científicamente, es lo que es la verdad. Lo que pasa, es que después, esto llega al común de la gente, que no tiene idea, idea de estas cuestiones, que no tiene por qué tener idea, tampoco de estas cuestiones, porque nadie sabe de todo un poco, y se termina generando, una desinformación total, donde todo el mundo opina, y en realidad nadie sabe nada, y se genera una postura, de un lado hacia el otro, que no están fundamentadas, ni en datos, ni en un marco teórico, lo suficientemente fuerte, como para decir, bueno, sí, está bien. Acá tratamos, o vamos a tratar, por lo menos en este programa, espero yo que tratemos, de no relativizar las ideas, no es que las ideas son buenas, porque la diga tal, o cual, o lo dijo tal, no se puede fundamentar así, la idea se puede fundamentar, en sí mismo, en sí misma, entonces, si alguien dice, qué sé yo, que los mapuches, no son argentinos, bueno, que lo explique, y si no lo puede explicar, o si su explicación no basta, entonces no sirve para nada, por más que lo haya dicho, quien sea. Comenzando por qué. Acá, no, no se puede relativizar la idea, es la idea lo que importa. Comenzando por qué, porque lo primero que hay que hacer, en toda discusión, y en todo argumento, es definir, definimos, bueno, los mapuches no son argentinos, bueno, qué es ser argentino. Y ahí partimos. Fundamental. Bueno, bueno, esto, un poco nos fuimos, porque tiene que ver con otras, con otras cuestiones, más de identidad, y de adquisición étnica, el tema de hoy era la guerra, nosotros igual dimos varios ejemplos, de pueblos, que usualmente son caracterizados, como guerreros, y con las interpretaciones, que se hace de la antropología, que un poco intentan, arrojar luz sobre, por qué se dan este tipo de guerras, y por qué estas guerras son diferentes de otras. De nuevo está el espejo, digamos, de las guerras de, que nosotros tuvimos en el siglo XX, o las guerras actuales. Pero, las interpretaciones que aquí se dan, por ejemplo, la de Rappaport, la de Clas III, o las otras que, que él enumeraba, tienen, tienen la mirada antropológica, porque intentan explicarlo funcionalmente, o sea, por qué funciona esto para una sociedad, por qué lo hacen, y también históricamente. Y eso está bueno, porque en estas sociedades, que son preestatales, por ejemplo, se puede ver la guerra, en un contexto que no es de, con fines puramente políticos, ideológicos, como se sabe que dicen, en la guerra de los estados, digamos. Claro, a la que, a la cual abordaremos. A la cual abordaremos en otro momento, también tratando de, de ponerle esta mirada antropológica. Bien, tengo una canción, para despedirnos, como ya, se está volviendo, parte del programa, que es de, Beatriz Pichemalem, que es una cantante, mapuche, que canta, en lengua mapuche, que es el mapudungum, y que, se puede encontrar como canción, para dormir, para, canción, para dormir a un niño. Yo en realidad la escuché, una recopilación, que hicieron, unos grupos, de musicólogos rusos, son canciones, canciones de cuna, de distintas partes del mundo, yo la escuché ahí, pero la interpretación, que yo escuché, sin embargo, es la de ella, la de Beatriz Pichemalem, y es una canción, muy linda, que, la letra dice algo así, como, los niños lloran, los zorros vienen, no lloren, duérmanse niños, que los zorros ya se van, sería más o menos, la traducción. Y un saludo, a Santi Drexler, y a Iñaki Garat, que son unos amigos, que nos escuchan siempre, y bueno, nos vamos con esta canción. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!